¡Canta conmigo! Por detrás, al ser un niño, al recordar las largas tardes del sol, háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti. Del sabor, del primer beso, todos los sueños que tú guías cumplir. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. ¡Vámonos! 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 ¿Cómo te ha ido? ¿Ya has conocido la felicidad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, saludamos a nuestro taller mecánico, el amigo Ángel, a Luis y su señora y todos los amigos del trío Unión y Fuerza, que son muchos y cada vez tienen que ser más.